¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Bienvenidos a su programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación con retos y emociones que disfrutarán en casa junto a la familia. Soy la profesora Rosa y junto con nuestra amiga Micaela y nuestro amigo Francisco estaremos desarrollando este programa de personal social. ¡Buenas tardes amigas y amigos y profesora Rosa! A continuación, invito a Micaela a presentar las recomendaciones para cuidarnos de la COVID-19. Estas son las recomendaciones. Primero, quédate en casa. Si sales, usa tu mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos. Al toser o estornudar, cúbrate con el antebrazo. ¡Cumplamos con estas recomendaciones! Gracias, Micaela y Francisco. Recuerden que para desarrollar el programa deben tener a la mano un lápiz, un borrador y un cuaderno. ¡Ah! Inviten a mamá, papá o un familiar para que los acompañen y puedan dialogar durante este programa. ¡Bien! ¡Estamos listas y listos! ¡Entonces, empecemos! Estudiantes, estamos en la primera semana del desarrollo de la cuarta experiencia de aprendizaje denominada ¡Aprendemos a convivir respetando las diversas costumbres de las familias! Y con la participación de Micaela y Francisco, recordemos el reto, el propósito y el producto a elaborar. ¡Presten atención! El reto es... ¿Cómo podemos ayudar a Adriana y Carlos para que se relacionen respetando las diversas costumbres de las familias de su comunidad? El propósito es aprender a relacionarse con respeto a las diversas costumbres de las familias de la comunidad. Y el producto que vamos a elaborar es una galería de la convivencia con nuestras costumbres de la familia y comunidad. ¡Gracias, Micaela y Francisco! Con la intención de resolver el reto, lograr el propósito y elaborar el producto, estamos desarrollando diversos programas. ¿Recuerdan el aprendizaje del programa anterior? ¡Vamos a recordar! Si lo recuerdo, maestra, en el programa anterior, dialogamos sobre las costumbres de la familia, la comunidad y también sobre la convivencia. ¿Y qué programa desarrollaremos ahora? Ahora, vamos a conocer... ¿Cómo es la convivencia intercultural de nuestra comunidad? Profesora, ¿cuál será el propósito y cómo lo haremos? Es una pregunta interesante, Francisco. Es importante conocer qué aprenderemos, para qué vamos a aprender y cómo lo haremos. Ahora les explico. El título de este programa es... ¿Cómo es la convivencia intercultural de nuestra comunidad? El propósito es identificar las diversas formas de la convivencia intercultural en la comunidad. Repito. Identificar las diversas formas de la convivencia intercultural en la comunidad. Y para lograr este propósito, haremos lo siguiente. ¡Escuchen, escuchen! Primero, escucharán y reflexionarán sobre testimonios de actitudes de maltrato y respeto en la convivencia intercultural. Luego, identificarán los valores de respeto que permiten tener una convivencia intercultural armoniosa. Finalmente, van a elaborar tarjetas con imágenes que representen el respeto en la convivencia intercultural. ¿Qué les parece? Sí, recuerdo que en el primer programa conocimos el significado de la convivencia intercultural. ¡Correcto, Micaela! Estamos conociendo sobre la convivencia intercultural. Entonces, vamos a iniciar el desarrollo del programa. Recordemos una parte del caso de la experiencia de aprendizaje. ¡Presten atención! Adriana y Carlos vieron cruzar a los niños vecinos frente a sus casas y, un tanto molestos, expresaron. Oigan, niños, apaguen esa música que escuchan. No nos dejan escuchar la nuestra. ¡Shh! Carlos, no les digas nada. Es mejor cerrar la puerta para no escucharlos. Les invito a pensar sobre estas preguntas y a compartir sus respuestas con el familiar que los acompaña. ¿Cómo fue el trato de Adriana y Carlos con sus nuevos vecinos? ¿Qué les pareció este trato? ¿Por qué? ¿Cómo debería ser el trato con otras familias de la comunidad? Bien, estudiantes. Sus ideas y reflexiones son sus saberes previos al propósito de este programa. Y en el desarrollo, estaremos compartiendo y complementando las respuestas. Ahora, vamos a escuchar dos testimonios de lo ocurrido en el caso de la experiencia de aprendizaje. Este es el testimonio 1. ¡Presten atención! Hola, soy Olga. Tengo 7 años. Soy una de las vecinas de Adriana y Carlos. Venimos de una comunidad de la selva. Recuerdo que cuando recién llegamos, extrañábamos mucho las costumbres de nuestro pueblo. Sus danzas, la comida, nuestros amigos. Un día nos pusimos a buscar en la radio música de nuestro pueblo. De pronto, escuchamos una danza y nos pusimos a bailar. En eso, nos dimos cuenta de que nuestros vecinos, Adriana y Carlos, estaban molestos. Y nos dijeron, apaguen esa música. Parecen indios. Nos pusimos tristes y apagamos la radio. Bien, reflexionemos sobre el testimonio de Olga. ¿Qué podemos decir de este testimonio? ¡Qué sorpresa escuchar a Olga! Es una de las vecinas de Adriana y Carlos. Ah, ahora entiendo. Toda la familia extrañaba sus costumbres y a la gente de su pueblo. Por eso, siempre estaban escuchando su música y preparando sus comidas. ¡Así es, Micaela! Cuando crecemos y convivimos en un determinado lugar, vamos desarrollando esa identidad cultural. Por eso, en cualquier lugar donde estemos, lo llevamos en nuestras vidas. Vamos a compartir las respuestas presentadas ante el desarrollo del programa. Va la primera pregunta. ¿Cómo fue el trato que recibieron de sus vecinos, Adriana y Carlos? ¿Y qué les pareció el trato? Repito. ¿Cómo fue el trato que recibieron de sus vecinos, Adriana y Carlos? ¿Y qué les pareció el trato? ¡Profesora Rosa! Adriana y Carlos trataron mal a la familia de Olga. Se molestaron y les dijeron que parecen indios. Ese trato me parece mal, porque todos tenemos una identidad cultural que merece respeto. Estoy de acuerdo con Francisco. Ese trato de Adriana y Carlos me parece mal, porque Olga y su familia necesitan vivir con sus costumbres, así como todas las familias. ¡Genial! ¡Seguro que los demás estudiantes que están en casa también tienen sus propias respuestas y opiniones! ¡Escuchen con atención! Adriana y Carlos muestran una actitud de maltrato a los nuevos vecinos. Eso es una falta de respeto a las costumbres de los demás. Ahora les pregunto, ¿conocen algún caso o testimonio para compartir con sus compañeras y compañeros sobre buen trato en la convivencia intercultural? ¡Vamos a pensar! Sí, profesora, yo quiero compartir un testimonio sobre la convivencia intercultural de nuestra comunidad. Recuerdo el último año de inicial, cuando llegó una familia a la comunidad. En el primer día de clases, nos encontramos con los nuevos vecinos. Todos estábamos curiosos de conocer quiénes son y cómo viven. La profesora Inés nos pidió como tarea preguntar en casa de qué lugar son nuestros padres y abuelos, qué costumbres tienen los pueblos de nuestras familias, y qué dibujáramos para compartir con nuestros compañeros, y eso hicimos. En la siguiente clase, compartimos con alegría las costumbres de los pueblos de nuestros padres y abuelos, y escuchamos con atención a nuestros compañeros. Ese día elaboramos nuestros acuerdos del aula, y uno de los acuerdos fue respetar a nuestros compañeros por su forma de vestir, y de hablar, por sus gustos en sus comidas y danzas. Escuchen con atención. Repito. Recuerdo el último año de inicial, cuando llegó una familia a la comunidad. El primer día de clases, nos encontramos con los nuevos vecinos. Todos estábamos curiosos por conocer quiénes son y cómo viven. La profesora Inés nos pidió como tarea preguntar en casa de qué lugar son nuestros padres y abuelos, qué costumbres tienen los pueblos de nuestras familias, y qué dibujáramos para compartir con nuestros compañeros, y eso hicimos. En la siguiente clase, compartimos con alegría las costumbres de los pueblos de nuestros padres y abuelos, y escuchamos con atención a nuestros compañeros. Ese día, elaboramos nuestros acuerdos del aula. ¡Gracias, Francisco, por compartir tu testimonio! Estudiantes, a continuación, reflexionemos sobre el testimonio de Francisco. ¿Cómo fue el trato de Francisco y sus compañeras y compañeros de aula con los nuevos niños? Repito. ¿Cómo fue el trato de Francisco y sus compañeras y compañeros de aula con los nuevos niños? Y explica si te parece bien o mal este trato. Ahora, compartan sus respuestas con el familiar que los acompaña. Escuchemos algunas respuestas. Profesora Rosa, me alegra escuchar el testimonio de Francisco. Él, junto con sus compañeras y compañeros, mostraron interés por conocer quiénes son y cómo son sus nuevos vecinos, a quienes escucharon con atención. Para mí, eso es buen trato. De acuerdo, Micaela. Mostrar interés por conocer quiénes son y cómo son las personas con quienes vivimos es una manera de mostrar buen trato. Es respetar y aceptar las costumbres de los demás. ¿Y qué acciones han permitido que en el aula se conviva respetando las costumbres de cada compañera o compañero? Vuelvo a repetir. ¿Qué acciones han permitido que en el aula se conviva respetando las costumbres de cada compañera o compañero? Pensemos lo que ocurrió en el aula. ¿Qué tal si escuchamos a Francisco? Yo estoy seguro que fue porque la profesora Inés permitió que conozcamos y compartamos de dónde vienen nuestros padres y abuelos, así como las costumbres de sus pueblos, además de los acuerdos de convivencia para respetarnos como somos con nuestras costumbres. ¡Muy bien, Francisco! Eso es una muestra de lo importante que es la actitud de las personas adultas con quienes viven. Si los padres, abuelos u otros familiares muestran buena actitud de respeto por las costumbres de otras familias, ¡eso mismo aprenden las niñas y los niños! Es importante conocer que toda familia tiene sus propias comidas, danzas y formas de vestir. Además, todas y todos tenemos derecho a vivir con nuestras costumbres y bajo nuestras propias formas de ver el mundo. Enseguida, vamos a recordar los testimonios y pensar. Estudiantes, les invito a responder esta pregunta y a compartir sus respuestas con la familia. ¡Escuchemos algunas respuestas! En el testimonio que nos compartió Francisco, me doy cuenta de que mostrar interés por conocer las costumbres de otras familias es una buena actitud. Profesora Rosa, compartir y escuchar con atención también son actitudes que permiten una convivencia intercultural armoniosa. Ah, y tener acuerdos de cómo tratarnos. Ah, y tener acuerdos de cómo tratarnos. ¡Excelente! Entonces, mostrar interés por conocer las costumbres de otras familias y pueblos, escuchar con atención y compartir nuestras costumbres, son actitudes que permiten una convivencia intercultural armoniosa. Eso es respetar y aceptar las diferencias de costumbres de las familias y de los pueblos. ¡Niños y niños! ¡Llegó el momento de trabajar el producto de este programa! Vamos a elaborar tarjetas con imágenes que representan la actitud de respeto en la convivencia intercultural, con imágenes y escritos como saben y pueden escribir. Para eso, pensemos en lo siguiente. Repito. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran los demás respecto a nuestras propias costumbres, sean nuestras comidas, vestimenta, danza, música y otros? ¡Vamos a pensar! ¡Bien! ¡Compartan sus respuestas en familia! ¡Escuchemos a Micaela y Francisco! A mí me gustaría que apreciaran mi forma de vestir, la música de mi pueblo, sus danzas y la comida. Igual, también me gustaría que mis amigos y amigos me aceptaran con mi forma de vestir y de hablar, con mis danzas, la música y las comidas de mi pueblo. ¡Genial! ¡A continuación, en una hoja o en su cuaderno, dibujen lo que expresaron en sus respuestas! Repito. ¡Dibujen lo que expresaron en sus respuestas! ¡Vamos, que yo les espero! En los cuadernos de autoaprendizaje. ¡Presten atención! Si están en primer grado, desarrollen el cuaderno de autoaprendizaje de Personal Social 1. Unidad 4. Actividad 1. Nos sentimos orgullosos de la cultura que nos identifica. Páginas 74, 75, 76 y 77. Si están en segundo grado, desarrollen el cuaderno de autoaprendizaje de Personal Social 2. Unidad 4. Actividad 2. Conocemos otras culturas. Páginas 84, 85, 86 y 87. Estudiantes, es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día, respondiendo de manera oral a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste? Este proceso es muy personal. Debes estar consciente de cuánto has aprendido en esta sesión. ¡Seguro que lograste el propósito de aprendizaje de este programa! Estudiantes, vamos llegando al final del programa radial ¡Aprendo en casa! Estamos seguros de que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Madres y padres de familia, ustedes son los mejores modelos para que sus hijas e hijos aprendan a respetar las costumbres de los demás. Por ello, tengan cuidado de lo que dicen y hacen en relación con las costumbres de los vecinos y de otras familias. ¡Aprendamos a respetar las costumbres de los vecinos y de otras familias! ¡Ah! Y recuerden acompañar a sus hijas e hijos en el desarrollo de los cuadernos de autoaprendizaje. Docentes, este es el momento clave de asumir una actitud de respeto frente a la diversidad cultural de sus estudiantes. Hagan visible de manera intencionada la actitud de respeto en las interacciones para promover una convivencia intercultural armoniosa. Asimismo, revisen las actividades del cuaderno de autoaprendizaje que desarrollan sus estudiantes y acompañen a quienes más lo necesiten. ¡Me despido hasta el próximo programa radial de... ¡Aprendo en casa! ¡Felicitaciones por estar presentes! ¡Hasta pronto, profesora Rosa! ¡Y hasta luego, amigas y amigos! ¡Chau! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú continúa El Perú 2021 El Perú 2022 ... el Perú 2021 El Perúoccanto El Perúける Fibe